Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey